Próximo grupo, número 453, 453, de Medellín Colombia, son el presidente del presidente. Próximo grupo, número 453, de Medellín Colombia, son el presidente. Próximo grupo, número 453, de Medellín Colombia, son el presidente. Próximo grupo, número 453, de Medellín Colombia, son el presidente. Próximo grupo, número 453, de Medellín Colombia, son el presidente. Próximo grupo, número 453, de Medellín Colombia, son el presidente. Próximo grupo, número 463, de Medellín Colombia, son el presidente.